Esta madre llora desconsolada al relatar las circunstancias de cómo falleció uno de sus dos hijos, mientras apoyaba a los estudiantes que resistieron en la Universidad Nacional de Ingeniería el pasado 20 de abril. Marlon Ramírez murió a los 20 años de un disparo en la frente, cursaba el quinto año de secundaria y habitaba en Ciudad Sandino. La policía me mató a mí. Él andaba en apoyo, en apoyo a la juventud, ¿verdad? Porque hoy en día no habíamos ignorantes. Antes con Somoza sí había ignorantes. Hacían lo que ellos hacían y nosotros solo agachábamos la cabeza. Hoy en día hay muchos estudiantes, mucha gente preparada que sabemos el bien y el mal. No es cuestión que nos van a agarrar. Esto vamos a hacer y esto se va a hacer. Hacemos pública esta acusación porque nosotros estamos presentando la hazaña, cómo ellos disparaban, cómo era la cacería que ellos se tenían disparando directamente. Eran tiros dirigidos. Por lo menos a nuestro hijo el balazo fue directamente un poquito arribita de la ceja. Es un tiro dirigido de viaje directo a matar. Este caso será tomado en cuenta por la CPDH para elevar la denuncia ante los organismos internacionales. Ya estamos en el proceso de evidenciar cada uno de estos crímenes, de esta matanza que hizo la policía y el mismo gobierno. Estaremos en los próximos días en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando con nombre y apellido de cada uno de los fallecidos. Jackson Orozco, 100% Noticias, El Canal.